Canal 6 TV Un 60% de avance se presenta en la remodelación de la macroplaza de la colonia Citlalmina en el municipio de Ixtapaluca. El residente de la obra comenta sobre los trabajos que se están realizando en este proyecto iniciado el pasado mes de octubre del 2015. Ya tenemos todos los cortes, todas las terracerías al 95%, los pisos están al 25%, se está construyendo la fuente ahí arriba, se está construyendo la concha acústica ahí y se está construyendo la velaria también, se está construyendo la cimentación de la velaria. La remodelación de esta macroplaza contempla también un foro cultural, una trotapista, una velaria, juegos infantiles, además de bancas, barandales, jardinería, árboles y botes de basura. Cabe señalar que este espacio público se realiza con una inversión de más de 17 millones de pesos por parte del gobierno de Ixtapaluca y tiene la finalidad de brindar espacios recreativos a toda la población de esta zona alta del municipio. Cabe mencionar que pese a las obras que se están realizando en este espacio, el gimnasio polivalente y el centro comunitario continúan con sus actividades normales. Esta obra, según la empresa constructora, estará concluida en un periodo de dos meses y medio. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.